Esto ya fue tocado en Creo con José Curioto, pero se quedó ahí, Barrio Las Lomas, pudo haber sido una tragedia, claramente, desarrolla para el público de esta hora, ya lo hizo en Creo, pero lo ponés en valor nuevamente, buen día, 8 y media de la mañana, 16.5, hubo un chaparrón, un diluvio allá por las 7 y media hasta las 8, muy fuerte, por lo menos en la capital, Santa Fecina, después vamos a recorrer toda la región, ¿qué pasó, qué ocurrió en Barrio Las Lomas? Adelante, Nacho, buen día. Luis, buen día, exactamente, estamos en Barrio Las Lomas, en la zona donde anoche hubo un feroz ataque a balazos con escopetas hacia integrantes de la comunidad toba, que regresaban de una celebración religiosa, de la iglesia, algunas actividades que así realizan. Yo estoy con Cornelio, que es uno de los que fue herido por perdigonadas, que afortunadamente está bien, y le vamos a agradecer estos minutos, vamos a preservar su imagen. Le mostramos este sector de pasillo donde se dio la balacera, este es un pasaje que permite el ingreso, todas casas de materiales, pero que tienen todos los cerramientos al frente con chapas. Cornelio, buen día, gracias por tu tiempo, ¿qué nos podés contar de lo sucedido anoche cerca a las 11 de la noche? Buenos días. Bueno, primeramente, lo que, por el motivo de lo que empezaron a tirotear a los pibes, nosotros no sabemos de eso porque nosotros venimos de la iglesia, ahí, y los vivientes de la calle nos dispararon de sorpresa en nuestras espaldas. De ahí se comenzó todas las heridas de nuestras familias y los demás, nuestros vecinos, mis hermanos también. Fueron 11 personas, entre ellas algunos chicos muy chiquitos que recibieron heridas de distinta consideración. Sí, 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 aparte están a mi madre, que están muy delicadas en la vida también, por los disparos, sí. Tu hijo es uno de los que es, quien está internado en el Cuyo, ¿no? Ajá, a mi hijo también, sí. ¿Qué nos podés decir? ¿Por qué estas personas los atacan, decías recién, por la espalda, cuando ustedes ya pasan por el sector, vienen ingresando por calle Esbora, no? Sí, sí, y la verdad que no sé cómo puede contarlo eso, porque ya hace rato que ya están amenazando a esa gente, hace como tres meses atrás que están haciendo como esos tiroteos, siempre se escuchan en este lado, los que venimos anoche, y bueno, y hoy a la noche ya se sorprende a nosotros, por la balacera, y todos están heridos, nosotros, en su familia. ¿Cuántas personas son los que los atacaron? Aproximadamente. 20 personas. ¿Un grupo de 20 personas, de ellos, cuántos estaban armados? Estaban armados los 4 personas. 4 personas. ¿Estas personas les dijeron algo antes de efectuar disparos, o no? Simplemente arremetieron contra ustedes a tiros. De sorpresa eso, sí, de sorpresa. Nada más. Ni comentar ni una palabra, nada. Ustedes hace muchos años que están instalados aquí, ¿cuántos años aproximadamente? Sí, como 23 años. Hay algunos familiares, viven acá como 30 años. ¿Estas personas que las atacaron, hace mucho que están en el barrio, o hace poco tiempo? Sí, hace poquito tiempo. Lo que comenté hoy, tres meses. Desde que ellos vinieron, comenzaron a amenazarlos a ustedes. Ah, señor. ¿Qué creen? ¿Que se quieren quedar con sus casas, o que les molesta la presencia de ustedes en el barrio? ¿Qué es lo que piensan? Sí, es el motivo a los que les molestan a los tocas, para que los pasean en la calle del barrio de acá. ¿Ustedes no pueden andar tranquilos por las calles? No, nada, nunca. Estas personas, si los ven en la calle, los amenazan. Así es, sí. ¿Cómo hacen cuando tienen que salir a hacer alguna compra, tienen algún comercio cercano, tienen que pasar obligadamente en la calle de salida que tienen desde esta zona del barrio? Sí, hay un par de bolitos, lo que siempre compramos algo y lo mandamos a nuestros hijos, para que, bueno, ellos tratan de cuidarse un poco por la calle. ¿Saben que hay detenidos, algunos de los que propiciaron este ataque? Sí, creo que sí. Mi interés es que creo que tenía dos personas que estaban detenidas, sí. ¿Pudieron hacer la denuncia? ¿Fueron a la comisaría después de que fueron asistidos en el hospital? Sí, anoche, sí, a mi señora, sí, a mi señora que subvieron allá en su comisaría 12, pero creo que lo atendieron muy poquito, sí. Porque están los vagos que están detenidos por su familia, bueno, ellos tienen, creo que tienen más posibilidades de hablar de ellos, sí. Pero mi familia lo que están haciendo es hacer una denuncia, pero no la atendieron. ¿Ustedes cuando tienen que hacer una denuncia? ¿Se les complica? ¿Le toman las denuncias? ¿Ustedes habían denunciado estas amenazas? Sí, ellos toman nuestras denuncias, pero creo que así nomás lo dejan. Anotarlo y lo dejan los papeles tirados. Por eso lo denunciamos, nuestro denuncia, creo que no tiene chance. ¿Ustedes tienen miedo de salir a la calle ahora? ¿Cómo van a continuar? ¿Necesitan algún tipo de protección? Digo, si estas personas todavía están sueltas. Decía, son alrededor de 20, es lo que los atacaron, 4 estaban armados. ¿Hay solamente dos detenidos de todas estas personas? Sí, creo que sí. Había dos personas que están sueltas ahora y ellos están amenazando a nuestra familia para quemar nuestra casa, y la casa de ellos, mi familia, y el otro, los demás, mi vecino. Sí. Acá resultaron heridos varios integrantes de la familia, sobrinos, tu hijo, decía, pero también algunos vecinos de acá, que son todos de la comunidad. Sí, así es. Eso es el motivo. Nacho. Nosotros tenemos miedo ahora más, porque ahora los que estamos más lastimados, ahora ya no podemos salir más en la calle. Tenemos miedo. Nacho. Luis, te escucho, Luis. Simplemente andá contándome algunas cuestiones. ¿Es la misma gente? ¿Son los Cuom o son los Tova? Es la comunidad Tova, exactamente. Es la comunidad Tova. Están hace muchísimos años, Luis. Lo que dijo es 23 años, y no puedo creer que 23 años... Es particularmente 22, 23 años. Hay familiares que están hace 30 años radicados. Ahora, pero esto, preguntala... Yo porque no quiero... Lo estás llevando bien al reportaje, aparte porque estamos cargadísimos de temas. ¿Esto recrudece en estos últimos meses, años? ¿En qué tiempo empezó a pasar? Este ataque y estas amenazas, él lo decía, comenzó hace tres meses aproximadamente, con unas personas que llegaron aquí a la zona del barrio, y él decía, no nos quieren, no nos quieren por ser Tovas. ¿Y de dónde llegaron? No quieren que pasemos por la calle. ¿De dónde llegaron? ¿De qué lugar de la Ciudad de Santa Fe llegaron? ¿O de la zona? Bueno, vos sabés que no conocen, porque la verdad que tratan de evitar tener cualquier tipo de contacto para no tener problemas. No, bueno, entonces acá, o alguien tiene que colaborar dentro de la... ¿Qué ministerio tendría que ver con esto? Desarrollo Social. Sí, con seguridad. Con seguridad, obvio, sí, sí, sí. Con el Ministerio de Seguridad. Si no, esto queda absolutamente perdido. Desarrollo Social no tiene el poder de policía. Exactamente. Bueno, ¿pudo haber pasado una tragedia? Sí. Sí. ¿Por qué no pasó? Porque vos lo comentaste, Alejandra. Porque fueron perdigonadas, me parece, Nacho, ¿no? Porque si hubiera sido otro tipo de arma... Fueron disparos con escopetas, al menos cuatro personas armadas con escopetas, escopetas a repetición, nos decía Cornelio. O sea, que pueden efectuar más de un disparo. Bueno, la diferencia tal vez en este tipo de casos y por qué tal vez las heridas no fueron de tanta gravedad para la mayoría, si algunos fueron atendidos y dados de alta, como es el caso de Cornelio, es porque la escopeta cuando va un disparo a larga distancia, digamos, se va abriendo el perdigón, que adentro del cartucho tiene una carga de pólvora, tiene después otros elementos y va una carga de municiones. Esas municiones o esos perdigones por la distancia se van abriendo. Entonces pierde de alguna manera el poder de impacto y por eso la lesión o las lesiones que sufrieron la mayoría no son tan graves. Más allá de que hay un chiquito en el hospital de niño internado, el hijo de Cornelio está en sala 3 del hospital Cuyen por heridas que recibió también a la altura de la nuca, de la cabeza. Pero múltiples los impactos con los perdigones que se fueron abriendo de estas detonaciones de arma de fuego y obviamente ellos en esta situación corriendo para todos lados tratando de escapar de la balacera, ¿no? Una locura. Una locura realmente. No entienden los motivos y creen que simplemente es por ser de la comunidad TOA, nos decía recién... Acá hay un dato que me están tirando, no sé si lo podemos confirmar, que se les tomó declaración anoche mismo en el hospital de Iturraspe. Esto me lo manda una persona que aparentemente maneja información. ¿Podemos chequear? Sí, sí, las primeras declaraciones fueron tomadas en el hospital y después nos decía recién que... del entrevistado que su esposa fue hacia la comisaría también, ¿no?, a realizar las denuncias. Generalmente, Luis, cuando ocurren estos hechos y las primeras declaraciones se toman instantáneamente en los losocomios a los que ingresen, si es que las personas pueden declarar, ¿no? Bueno, ahora, esto es un acto de discriminación brutal. Si se confirma esto, por lo que dijo el entrevistado Nacho, habría dos personas por lo menos demoradas. O sea, hay que ver si son... Sí, sí, que podrían estar relacionadas a este hecho. Claro, para saber por qué o cuál fue el motivo, ¿no? Dice, soy docente del barrio Las Lomas, fui, fui. Compartí mucho tiempo con esta comunidad, la Cuon y la Toba, son gente excelente, no se meten con nadie. Los criollos que no son del barrio, no los quieren. Los criollos. Hay resistencia. Eso es lo que incluso manifestó algún otro vecino, Luis, así los nombró, como los criollos que no son del barrio. Bueno, y hablan de un barrio complicado, atención, cuando digo complicado, el 80% es laburante, el 85% es trabajador, o changas, o hace lo que puede para poder llevar el trabajo. ¿Está claro? Hablo de un barrio complicado como muchos otros, que ese porcentaje ronda entre el 80% y el 90%. El tema es que un 10%, un 15%, un 20%, son gente que está fuera de la ley. Sí, claramente no trabajan, claramente se dedican a algunas otras cosas que ya sabemos, y acá me dice, Luis, yo fui a buscar ladrillos en ese lugar y tuve que pagar un peaje, si no, no entraba. A ver, me acuerdo... Lo que les pasa, no pueden pasar por la calle porque les amenazan. Pero vos te acordás que la municipalidad había hecho dos intervenciones muy importantes, o tres, en barrio Cabal y barrio Las Lomas, que están pegados uno a lo de otro para clientes que no entienden. ¿Por qué? A nosotros tenemos una cámara, la de Fricar, en lo que es Estailado, Ceballos y Las Paredes, Blas Paredes y Estailado, Ceballos. La continuidad de Ceballos, que viene desde el este y continúa cruzando Blas Paredes hacia el oeste, es lo que te permite ingresar a Cabal y a Las Lomas después. ¿Es así, Nacho? Sí, así es, Luis, uno viene por Ceballos, pasa a Blas Paredes, una vez que pasa la vía, esta calle se transforma en Castelli, deja de ser Ceballos, tiene este asfalto negro, antiguo, de allí uno puede llegar hasta calle Castañaduy, que está asfaltada, y hacer hacia el norte un par de cuadras, está esta en Islado, Ceballos nuevamente, es donde se ha hecho esa intervención, que tiene un ripiado, que tiene cordón cuneta, llega hasta la zona del Camino Viejo a Esperanza, nosotros del Camino Viejo a Esperanza, hoy calle Gobernador Menchaca, estamos algunas cuadras más hacia el oeste, hay unas calles de acceso como Espora, que tienen un ripiado, que dentro de todo están estables para entrar, digo, teniendo en cuenta que hubo lluvias y demás, y después están todos estos pasajes, que es el ataque donde ocurrió. Sobre Espora se da la situación esta de amenazas que manifestaban recién, ¿no? Bueno, acá confirmamos las obras que se hicieron. Sí, hay obras que se hicieron de pavimento y desagüe, fundamentalmente comunicando precisamente, como decía Luis, Cabal y Las Lomas, ¿no? Bueno, listo, me están haciendo señas que estamos re atrasados con dos cuestiones más, y además yo tengo que...